Me reconocerá, señor ministro, que es muy curioso. Un informe que tiene que dar solución para el día 1 de enero lo va usted a empezar a estudiar en enero. No es serio. Yo creo que usted no ha entendido para qué le han nombrado ministro. Yo creo que el señor presidente le dijo que usted tenía que cuidar los intereses de nuestra defensa, los intereses de los ejércitos. Yo creo que usted está volcado en que vaya muy bien las empresas de armamento, seguramente porque lo conoce bien y sabe de qué va esto. Pero yo le pido que tenga el mismo interés por talar. Porque, mire, no puede ser que al cabo de ocho meses de haber empezado a hablar de este tema todavía no sepamos nada. Y no es verdad que estemos igual, señor ministro. Estamos peor. Porque mientras tanto se ha trasladado el curso de brigadas a Calatayud. Se ha trasladado el de Cabos a Cádiz. Se va desmantelando poco a poco la academia de talar. Y se lo dije en privado y se lo digo en público. La academia de talar no es un problema del ejército, pero es un problema de subsistencia económica y social de toda una comarca. Y esto a usted como ministro del Gobierno de España también le tiene que preocupar. Porque ustedes están desmantelando poco a poco esa academia. Ustedes en julio dijeron que la iban a cerrar. Como les montamos el revuelo que les montamos, tuvieron que medio disimular. Y entonces han ido pensando qué hace. Usted no ha negociado con el presidente de la Generalitat como lo debía hacer. Porque, mire, cuando se priorizan los intereses de un determinado interés, como pueden ser las industrias del armamento, usted me puede decir que es para que se creen puestos de trabajo o se mantengan puestos de trabajo. Tan dignos como esos puestos son los puestos de la academia de talar. La gente de talar, la gente de Pallar y Usa, no se merecen que una vez más se vean obsequiados con otro de sus silencios clamorosos. Muchas gracias.